Atención que en las últimas horas la policía capturó a ocho personas que se dedicaban a estafar con la comercialización de vehículos. En la dirección de la policía precisamente está Ricardo Sierra con más detalles de esta información. Te caldó los saludos de nuevo y cómo opera esta banda o cómo operaba esta banda y a cuántas personas alcanzaron a estafar. Esta banda operaba básicamente de la siguiente manera, montaban un local en algún barrio durante cierto tiempo, ahí captaban vehículos para compra, venta, riendo y lo que hacían después era de tener una cierta suma, trasladaban su negocio a otros barrios de la ciudad. Hay más de 60 denuncias y se cree que se apoderaron de más de 860 millones de pesos estas personas. Pero me acompaña el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín. General, bueno, entre ellos estaba alias Giovanni el Doctor. Cuéntenos un poco de esta banda, cómo llegan ustedes a la campaña. Sí, esta persona es el cabecilla de esta organización, de la cual fueron capturadas con él otras siete personas. A raíz de las repetidas denuncias, la Fiscalía General de la Nación creó su unidad de estafa y se empezó a investigar desde hace nueve meses esta situación en particular. En este caso tenemos 65 denuncias con 70 personas que fueron estafadas por un monto aproximado de 850 millones de pesos. Una vez estas personas recogían bastantes vehículos y dinero, lo que hacían era cerrar ese sitio, ir a otro sitio, cambiar de roles y de esa manera era muy difícil llegar a ubicarlos. Ya quedaron con medida de aseguramiento seis de ellos, dos personas quedaron vinculadas a la investigación y esperamos continuar con todas las investigaciones sobre este caso en particular. General, muchas gracias Carolina. Pues esa es la información que tenemos por el momento, pero en 30 minutos volvemos acá porque hay más noticias en desarrollo por parte de la Policía Nacional. Gracias Ricardo. El comandante de las Fuerzas Militares respondió al comunicado de Alias Timoshenko, jefe máximo de las FARC, sobre el ataque a la policía en Nariño, donde fueron asesinados dos uniformados. El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, indicó que el asesinato de dos uniformados de la policía en Nariño a manos de guerrilleros de las FARC entorpecen los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba. A mí me parece que estos actos de violencia son los que no permiten indudablemente consolidar un ambiente de paz. Timo León Jiménez, alias Timoshenko, aseguró a través de una carta enviada al Gobierno Nacional que no entregará a los responsables del ataque a la fuerza pública. Gracias.